Hola colegas, voy a coger un aporte de cómo remover la cuenta Mi a un Xiaomi Note 12 Pro Plus 5G Este lo vamos a remover con DT Pro Tour Este trae procesador MTK, así que abrimos el módulo MediaTek, que lo pueden descargar desde la página Descargan el MediaTek y el Manager Y estamos vendiendo DT Pro Tour, que somos reservas oficiales Bueno, ya cuando tengan ustedes usuario y contraseña, se registran, le dan el Login Ahora en el Manager, le voy a hacer un poquito de zoom Tienen que hacer ir Advanced Advanced Después Auto Ponen el tercero MediaTek 68, 77 En DT Pro Boot Ponen los tres puntitos Ustedes les va a salir En la carpeta donde tengan el módulo MediaTek BootPont Xiaomi Note 12 Pro Abro en la carpeta y este archivo Ya cuando tengan eso, después se van a Método 2 Lo seleccionan Y File Load Exploit 2 Bueno, ya cuando tengan esto Lo más lo que falta ahora es irse a PM Y Connect Así registrar todas las particulares que tienen el teléfono Ahora no más Presionamos Power Y menos Y después menos y más Y ahí ya nos empieza a cargarla desde ProTube Ya nos empieza a leer Ustedes no más tienen que tener instalados los drivers Y ahí nos cargó toda la tabla de particiones No más borramos FRP y PERSIST Y ahí tenemos el DAL Ya nos cargó toda la tabla de particiones No más borramos FRP Y PERSIST PERSIST ESA2 Y le dan EWIP FRP y PERSIST Dice que está WIPpeando FRP y ahora está WIPpeando PERSIST Y dice que ya lo reboteó y te lo da Con éxito Ahora no más Lo prendemos Presionamos Power Y menos Bueno, se puso FABU Presionamos Power Presionamos Power Ya ya prendió Como este no más Hay bypass Pero no se puede restablecer Ni autorizar Así que vamos a bloquear las autorizaciones Y La Para restablecer de fábrica Porque no se puede desbloquear o bultuar y no más Este método no más hay con DT ProTool Bueno, acá ya salió el cartel de la cuenta a mí Que se omitió No lo vayan a conectar WIFI Y que no tenga chip tampoco Ahora no más Lo iniciamos Lo configurar con el idioma que ustedes quieran Iniciamos y activamos Como funciona el desarrollador Depuración USB y OE Depuración USB y OE Depuración USB y OE Depuración USB y OE Bueno Ya está Terminando de iniciar Ahora vamos al otro módulo El que les dije en el principio El Manager Abre en el Manager Abre en la Depresión Bueno Ahí ven que es un Note 12 Pro Plus 5G Ahora estamos hoy Y Depuración USB Esperamos un poco Suscribanse y dejen un me gusta A este video Porque vamos a sortear algo Al final del video Bueno, acá le dan en Login Y ponen a la pestaña MDM Y le dan en Que llega en Jogotar Y acá le va a pedir permiso Le dan en Aceptar Bueno, acá no lo hice porque Me demore en aceptar Le damos devuelto Y ahí nos va a cargar toda la información Y a esta pestaña Le damos que sí Y dice que ya terminó Ya terminó el proceso Ahora Lo reiniciamos Reiniciar Reiniciar Y ahora esperamos que presta El caso Ya está Ahora no más con nosotros El caso No hay ahí conecta el wifi, espera un poco y vamos a ir a los ajustes y les voy a mostrar que no se puede autorizar ni estar restablecer bueno vamos a ir a restablecer y no te va a abrir que ustedes quieran no voy a abrir las precesiones, todas las especificaciones, perdón, bajamos restablecimiento de fábrica, restablecer, restablecer y se va a ir para atrás, restablecer de fábrica y se va a ir para atrás y acá dice que tiene un error porque no lo puede restablecer, de vuelta le damos a restablecer y no podemos y bueno eso es lo que hace la temperatura para que sea el wifi, bueno ahí está con wifi y vamos a abrir y ahora vamos a sortear dos detalles de protool, los requisitos que vamos a hacer son estos, primero suscribirse al canal y darle un me gusta a este vídeo que estamos haciendo después y suscribirse, unirse al grupo de facebook que se llama ciudad unlocking se lo vamos a ver en la descripción y eso me tienen que mandar una foto al número 4 que ya están suscritos a este canal, ya le dieron me gusta y se unieron al grupo de facebook, al número 4 y todos los que se unan, vamos a hacerlo vigente hasta que día hasta el domingo, bueno va a estar vigente nomás hasta el domingo y bueno tiene que ser nomás esos tres pasos suscribirse al canal, dejar me gusta y unirse al grupo de facebook y ya me mandan al número 4 foto que hicieron esos tres pasos y ya estarían participando, nomás dejan su nombre al whatsapp y ya estarían y bueno acá ya están los T12 Pro 5G sin la cuenta, nomás no se puede restablecer ni actualizar y bueno, este es como hacer el proceso y regalando dos activaciones de T12 Pro Tour, hasta pronto ProGregas